Buenos días, mi nombre es Ana María Porcel y soy enfermera investigadora de la Universidad de Sevilla. Conocer la iniciativa Cuéntame 11F que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ha sido muy gratificante, ya que son necesarias actividades como esta que nos permitan presentar nuestras investigaciones y darlas a conocer al resto de la sociedad para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Actualmente lidera el proyecto europeo TECMED, en el cual participan enfermeras como investigadoras colaboradoras, donde más del 90% del equipo son mujeres. El proyecto TECMED está desarrollando un modelo asistencial, sociobético, transcultural, que mejorará y adaptará las políticas de asistencia social que abordan el fenómeno del envejecimiento, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Este proyecto está integrado por seis países, España, Italia, Grecia, INE, Íbano, Egipto, y cuenta con 10 socios y 6 entidades sociales. La Universidad de Sevilla es la entidad coordinadora de esta iniciativa, un proyecto con una financiación de más de 3 millones de euros. Actualmente, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. El 12% de la población mundial son personas mayores de 60 años, cifra que se duplicará en los próximos 30. Es decir, que en apenas 50 años, en España, podría haber más de 14 millones de personas mayores. Por tanto, uno de cada tres habitantes será una persona mayor. Desde el proyecto TECMED hemos indagado sobre las prácticas de atención social llevadas a cabo en los países del Mediterráneo, poniendo de manifiesto la falta de recursos financieros, de infraestructuras, de servicios especializados y profesionalizados y los escasos recursos TICS. Pero además de esto, se suma la actual situación por la pandemia de COVID-19, donde se han generado situaciones que han puesto en peligro a las personas, poniendo en tela de juicio la idoneidad del sistema. Desde el equipo TECMED queremos celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, llevando a la ciencia para dignificar a las personas mayores. Muchas gracias. 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 Gracias.